Saludos amigos, seguimos en esta sección y en esta ocasión les traigo un tema referente a la ejecución de la gaita, ya que he visto por allí, bueno, muchos cuatristas que no ejecutan la gaita como debe ser y yo quiero, bueno, hablar un poco sobre ese tema porque no todas las gaitas se tocan de la misma manera. Es un punto que quiero abordar en este vídeo y mostrarle un poco qué es lo que debemos hacer, ok, si hay estilos de gaitas, por decir, las gaitas que uno, o las gaitas viejas No me vengáis con vos quejón, no lo voy a permitir que me vengáis a decir. Yo el primer tiempo no lo hago apagado, sino que lo hago abierto Esa es una característica de la forma como yo la toco la gaita vieja y algunos esos estilos de la voy a tocar a pie y que hacen esa esencia de esa forma de esa gaita tienen esa ejecución Que no se hace el apagado en el primero, no se hace el apagado. Hay estilos por decir coquimba y otras agrupaciones maragaita que ya meten el ritmo más trancado, ok, que va con el swing de la charrasca. Siempre el 4 trata de ensamblarse con la percusión vaya engranado con esa rítmica igual con el swing del piano Y entonces, esas gaitas, por ejemplo, coquimba utiliza mucho esa forma maragaita, varias agrupaciones, ese golpe picado, que llama uno picado, el trancado en el 4 Que la forma de la ejecución, que yo les voy a dejar por aquí un vídeo, que ustedes pueden ver esa variación Ese picado, ese trancado, yo lo hago con la rítmica de la danza Hay gaitas donde va algunos temas, por ejemplo Pascua, Pascua, Pascua pa' este mesel El ritmo normal Ay, pa' cuapa que durara, decía, mamá de mí Desde el día en que salí, no me he vuelto a ver Y trancamos Desde el día en que salí, no me he vuelto a ver la cara Ok El coro también lleva la misma fórmula La primera vez El ritmo normal Que esta rítmica Va igual que el golpe viejo de la tambora Ok Y después entramos en el trancado o el picado, como le dice uno al swing de la charrasca La repetición de la estrofa Es la repetición del estribillo o del coro Es la fórmula que se utiliza para la gaita Y lo otro sería, por ejemplo, una gaita romántica Ya lleva todo el tiempo Sin rencor ahora te digo Toda la gaita lleva esa rítmica Tiende a ser levante, podemos hacer levante, lo que sea Pero siempre mantenemos esa fórmula porque es una gaita romántica Ok Todas esas gaitas románticas van con esa rítmica Ahí no hay picado, no es que vamos a tocar siempre No, eso no va allí Eso ya ahí no entra, el picado En esa gaita romántica Ok Nos puede gustar mucho el picado Pero yo considero que no puede ir Porque es una gaita que lleva Un swing abajo todo el tiempo Porque son temas románticos Ricardo Cepeda en los colosales Tiene esa característica Todo el tiempo Podemos picar O poder levantar En la repetición del estribillo del coro Pero vuelve otra vez a la fórmula de una vez Ok Ese es más o menos para que tenga una idea De que se utilizan diferentes rítmicas Dependiendo del estilo de la gaita Entonces por eso es muy importante Que conozcamos Y por eso se los quiero dejar por acá Cualquier comentario Me lo escriben La intención es que tengan más claridad A la hora de acompañar una gaita Y no las toquemos todas iguales Porque no todas se tocan igual Entonces por eso Les quiero dejar este video Para que no todas las gaitas No las toquen A veces como no debe ser Aprendan a definir La ejecución de ciertas gaitas Y en esta ocasión Les tengo una sorpresa Para este final de este video La sorpresa como les comenté Viene a ser que les voy a regalar Dos horas de masterclass A las primeras cuatro personas Que me escriban un comentario Dejando su correo Para poderlos contactar Ok, las primeras cuatro personas Que escriban un comentario En este momento Me dejan allí Su correo Y los contacto Para que reciban Dos horas De clases personalizadas Gratis Ok, un obsequio de navidad Para ustedes Todos los seguidores De este canal Que yo sé que la única forma Los primeros que lo van a ver Son esos que les llega La notificación Que están muy pendientes Del canal Que apenas les llega La notificación Y van a ver ese video Esos son los que van Pueden recibir Porque van a ser los primeros Que pueden ver estos videos Y entonces allí van a tener Ese obsequio Espero que les sirva Y bueno, ojalá Que podamos seguir Regalando Estos tiempos De clases Para varias personas Que les puedan ayudar Entonces es la intención Hacer un pequeño detalle Para todas esas personas Que ya pasamos Los dos mil quinientos Suscriptores Y quiero hacer este regalo Para ustedes Entonces Corran Escriban Comenten ¡Suscríbete!